Pues aumentan las enfermedades gastrointestinales, los casos de deshidratación, preguntarle cómo se está trabajando. Todas las unidades de salud tienen empleados los programas específicos, siempre cuando llegue la primera etapa de verano empezamos a trabajar protegiendo a todos los niños y a los adultos mayores para una deshidratación en primera instancia y sobre todo hay que atender a todos aquellos casos que tengan algún problema gastrointestinal, entonces se les da su sobrevivir a su oral y se evalúan para ver si ameritan dependiendo del tipo de diarrea que sea, si es viral o bacteriana. ¿En qué porcentaje se incrementa en esta temporada la presencia de este tipo de enfermedades? En un 10-15% la mayoría de las unidades. ¿Por qué? Porque hemos nosotros promovido en la mayoría de las unidades que se lleve a cabo ese conocimiento para toda la gente que debe saber cuáles son las medidas para evitar una deshidratación ante un caso de una enfermedad gastrointestinal. ¿Y en la jurisdicción cuentan con los medicamentos necesarios para ver qué es el tema del desabazo? No, no, es un medicamento, los tenemos, sobre todo los vidas sueroras, nosotros hemos repartido un sinnúmero, miles, para evitar una deshidratación. Tengan ustedes presente que a veces una diarrea no se cura con medicamentos, sino con la hidratación, porque son autolimitantes las ciudades. ¿Cuáles son los factores de riesgo o más bien los síntomas de una deshidratación que ya tiene que ser tratada por medio? Bueno, cuando el niño ya tiene resequedad en la boca, cuando son menores de edad se les ponen la mollera, que le dicen, y cuando no tienen lágrimas en los ojos y la piel pierde su urgencia, entonces se les resequita, entonces es el momento, es el clave para que la gente acuda a llevar a su salud. ¿Y en los adultos? En los adultos igual hay resequedad de boca y puede haber taquicardia, se empieza a trabajar el corazón abajo porque le hace falta líquido. ¿Cuál es la recomendación en eso? Todos, todas las personas, haya diarrea o no haya diarrea, con sensaciones térmicas elevadas hay que tomar el suelo, vida oral, toda la población. Oiga, doctora, y también preguntarle si de alguna manera también es el llamado a estos comercios en donde se expende comida, porque pues muchas veces con estos calores la comida… Sí, ahorita la comida, ahorita con el calor fermenta y hace, son cambios muy graves o el mismo calor, ¿no? Entonces estamos nosotros verificando aquellos establecimientos, nosotros verificando aquellos establecimientos para reforzar la situación en manejo sanitario de los alimentos, ¿no? Y recomendarle al público que trate de comer en áreas donde se vea que conservan bien, manejen los alimentos, ¿no? Y que haya higiene y limpieza, ¿no? Porque en esa temporada siempre hay aumento. ¿Cuántos inspectores tiene la jurisdicción? Tenemos 18 inspectores, ¿no? Ok. Oiga, en esa temporada de calor también se empieza a segregar mucho el mosquito, ¿no? El mosco sí le gusta mucho el clima cálido, entonces empieza el aumento, pero hemos hecho los otros trabajos, ya no le llamamos descacharización, es control larvario que tenemos nosotros en todas las localidades y municipios que son más frecuentemente afectados. En Emiliano Zapata, por ejemplo, y aquí en Zalapa hemos intensificado nosotros la lucha contra el mosco y hemos tenido buenos resultados. ¿Qué pasó con los trabajadores de vectores? ¿Siguen trabajando? Porque ya ve que en el cambio de administración se decía que a lo mejor pudieron desaparecer. No, inclusive ya contratamos a partir del 15 de junio, entran a trabajar los de contrato. ¿Cuántos tienen la jurisdicción? Ahorita la jurisdicción de vectores tenemos 270, algo así, un promedio. Y se van a contratar un promedio de 50 personas más, que son los que van a apuntalar esos programas que son para ir a hacer la promoción. ¿Y si hay el material para fumigar y todo eso? Sí, pero las fumigaciones solamente las utilizamos cuando hay algún brote. Ustedes ven eso porque hay algún caso, algún caso que esté apareciendo, porque no vamos a permitir que se extienda la enfermedad. No podemos fumigar, no, no, no. Lo que tenemos que hacer es evitar todos los criaderos de mosco para que en ese sentido pues no crezca el mosco. Si no tenemos mosco, pues no va a haber quien no transmita la enfermedad. ¿Cuántos casos de dengue se han detectado ahorita? Aquí en Jalapa no tenemos nosotros casos detectados, tenemos uno o dos casos en Emiliano Zapata. Y a toda la gente que tiene problemas o síntomas para dengue, a todos les tomamos muestra para ver si estamos ante un caso, porque hay muchos padecimientos. ¿Pero ha habido dengue clásico estos dos que nos dicen? Sí, es este dengue, dengue no grave. Ahora sí lo manejamos, ya dengue clásico ya no, es un dengue no grave. ¿Y grave ha habido? No, ningún dengue grave. ¿Me recuerda su nombre? María Luisa González Miranda, asesora de la Policía Sin Cobras. Jefa de la Policía Sin Cobras. Muchas gracias. Gracias a ustedes.